¡Atentos! ¡Atentos! ¡Joder! Capilla, ya estamos trabajando en marcha. 2'34 ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! Ahí, 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 ahí. ¡Vamos! ¡Marca el 8! ¡Marca el 8! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Marca el 8! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Charly! ¡Bien! ¡Ángel! 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 ¡El 8! ¡Que marque el 8! ¡Bien, Charly! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡El 8! ¡Octavo gol! ¡Octavo gol! ¡Ahora, ostias! ¡Que no nos regalen nada, pero que tampoco nos quiten nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero bueno! ¡Venga lo es! ¡Venga lo es! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sin falta, sin falta! ¡Sin falta! ¡Bien, bien! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Nos vemos! ¡Venga lo es! ¡Pero bueno! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga lo es! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sin falta! ¡Aguanta, aguanta ¡Venga! Venga Luis, venga Luis Aguántala Aguántala No Mierda, bien, bien Sin falta, sin falta Vamos, vamos Bien, esto, bien Vamos, 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 vamos Vamos, que son dos Sin hacer infinituras Bien, esto, bien, esto, bien Bien, esto, bien Bien, esto, bien Bien, esto, bien, esto, bien Bien, esto, bien, esto, bien Bien, esto, bien